El monismo, caramba, caramba, te prometo vida a mi vida, caramba, caramba, tuve que me amabas cuando miraste a mí con mi costeño, los delrojase, caramba, caramba, tuve que me amabas cuando miraste, caramba, caramba, los delrojase ahí vi, te llevo dentro de mi corazón tío, dulce tormento, caramba, caramba, de mí te llevo dentro, dulce tormento.